Personas, adultas, niños, jóvenes de California participando. ¿Cómo? ¿Y a cuántos aspiran que se complete? Como era nuestra primera edición no teníamos idea y recibimos aproximadamente 2.200. Con camisetas y con servicios para 3.000. La invitación a todos aquellos que tengan posibilidad de participar en el paseo, tenemos nuestra página de internet, fundacioncastrolimon.com, donde pueden obtener información aquí mismo en la fundación, en Bajas Suspensiones, en Farmacia Roma, en Distributo Florido. Se pueden adquirir los boletos para participar en este paseo y les estaremos entregando también información sobre la ruta, sobre los puntos de hidratación y sobre el beneficio económico y a dónde se va a destinar de cada uno de los participantes. Aproximadamente 900.000 pesos. ¿Con esto cuántos niños? Son 18 quimioterapias durante dos meses. Lo que sucede es que no todos los niños están activamente en quimioterapia, están en tratamiento, pero la parte más cara de los tratamientos de la quimioterapia. Entonces estimamos al promedio que traemos 18 quimioterapias, 18 niños en quimioterapia durante aproximadamente dos meses. Tenemos activos 36 pequeñitos, muchos de ellos, de los otros ya han sido dados de alta. Traemos un término aproximadamente de dos años en sus procesos de curación. Puede ir desde 200.000 pesos hasta 500.000 pesos cada pequeñito. Promedio de 250.000 pesos por la ruta. Iniciaremos al punto de las 10 de la mañana saliendo de Fox Studios, donde pueden dejar sus vehículos. Nos trasladaremos durante 60 kilómetros a los viñedos Viva Yo, en Valle de Guadalupe, donde desde el momento de la llegada, que puede ser desde las 11 y media, 12 del día, hasta las 4 de la tarde, estará la verbena familiar, donde habrá alimentos, donde habrá música y pasatiempos. Tendremos un par de eventos ya por parte del ciclismo de Baja California, donde también van a hacer presentaciones. Y de ahí los trasladaremos a aquellos que requieran, de forma gratuita, de regreso a los estudios Fox para que puedan retomar sus vehículos, para aquellos que no hayan ido familiares a recibirlos. Para aquellos que nos acompañan de California, va a haber paquetes, esos sí van a tener un pequeño costo, 35 dólares, para que los puedan pasar por ellos a Chulavista, trasladarlos a Fox Studios para que tomen el paseo, y posteriormente los regresarán directamente a Chulavista nuevamente, para que puedan tomar sus vehículos. El año pasado fueron 150 mil pesos. Fue poco, porque fue el primer paseo y no obtuvimos, no promovimos a través de donativos, porque todavía no teníamos algo que ofrecer a los promotores. En esta ocasión, como ya es el segundo paseo y nos dio muy buen resultado el año pasado, ya estamos invitando a patrocinadores y obtuvimos, pues como verán, tenemos aproximadamente 30 patrocinios de diferentes organismos, donde estamos cubriendo el costo total del evento.